Si bien los tequilas no se añejan durante tanto tiempo como suele ser en whiskeys o coñacs, todavía los dividimos por su tiempo de reposo en barricas. Desde los tequilas blancos que no pasan por barrica hasta los tequilas extrañejos que estuvieron un mínimo de 3 años en barrica. ¿Qué te da la barrica en un tequila? Te da perfiles de sabor diferentes para gustos diferentes y momentos diferentes. Puedes disfrutar de un tequila blanco que va a tener notas más cítricas, herbáceas de día en climas calurosos, así como puedes disfrutar de un tequila extrañejo en situaciones de frío o ocasiones más especiales debido a que conforme se va añejando te va a arrojar un poco de notas más dulces, como pueden ser frutos secos, mieles, tabacos, pero con un poco de carácter de la barrica. Lo que le da valor al tequila es su materia prima única y cómo la cuides a lo largo del proceso de hacer tequila. Los tequilas artesanales, como es el caso de 250 aniversario y reserva de la familia, cuidamos su proceso desde que cosechamos el agave por la selección de los mismos, por cómo los gimamos, asegurar solo dejar las partes más dulces de la piña, así como su cocción en hornos de mampostería por más de 48 horas en pequeñas porciones, hasta su destilación y un añejamiento que le haga justicia al preciado líquido que sacamos del agave. La principal diferencia entre el mezcal y el tequila se da por tres razones, por su materia prima, por su proceso y por su denominación de origen. Por su materia prima en el sentido que el mezcal se hace con una selección de agaves silvestres y el tequila únicamente se puede hacer con un agave azul tequilana Weber. En su proceso principalmente por la cocción, en el mezcal se da en hornos bajo tierra, con leña y piedra, y en su denominación de origen, ya que todo aquel destilado de agave que se haga fuera de la zona delimitada por la denominación de origen, se llamará destilado de agave por más que sea agave azul tequilana Weber. 250 aniversarios se distingue, ya que es una producción limitada que se emitió cuando José Cuervo cumplió 250 años de historia. Esta edición está hecha con un tequila de cuatro años de añejamiento, los primeros tres en barrica de roble americano, nuevas, y después en roble europeo que anteriormente curó Jerez. Esto en un decantador hecho a mano, inspirado en las damajuanas donde se cuidaban estos preciados tequilas de la familia. Y todo envuelto en una caja de álamo con cuero que exhibe de manera única esta pieza. Es importante exhibir porque es un tiraje limitado y porque es la máxima expresión de 250 años de hacer tequila. Es una expresión que pone al tequila a la altura de los licores o bebidas espirituosas más cotizadas en el mundo y que se suelen vender en subasta. ¡Gracias!